Cadena Internacional presenta ¿Qué tal amigos? Estamos en el Hospital General de la Villa, en la clínica de columna vertebral. Venimos a ver a una chica que operaron aquí, el Dr. Buffon, una eminencia y sus médicos. Vamos a ver cómo está. Estamos con Luz. Luz es una chica venezolana que vino a México a trabajar y por desgracia tuvo un problema con la columna vertebral. Eso hizo que viniera a pedir ayuda aquí a la clínica del Dr. Buffon, a la clínica de columna vertebral. La operaron hace tres días y estamos ahorita con ella. A ver cómo salió. Gracias Luz por recibirnos. Gracias por venir. La verdad, muy bien. Fui atendida muy bien. Y ahorita pues estoy un poco todavía, un poco dopada y así, amayugada. Pero bien, la verdad, todo salió muy bien. Sobre todo porque ya tengo movilidad. No tenías movilidad. Nos estaban diciendo que prácticamente llegaste cojeando, que no podías mover una pierna. Sí. Nos estaban diciendo que los dolores eran muy fuertes. Sí. Muchísimo. Tanto que me llevaron a hospitalizar. Dime una cosa. ¿Cómo te enteraste de la clínica de columna vertebral? Por medio de amistades, me lo recomendaron. Te la recomendaron, sí. ¿Y te fue fácil venir aquí? Sí. La verdad, el Dr. es muy accesible. ¿Te cobraron algo? No. Nada. Te hicieron el hecho de socioeconómico y no te cobraron algo. Pero lo más importante es que ya estás bien, ¿verdad? Sí. Ya ahorita vamos a ir a platicar con el Dr. para que nos diga cómo estás evolucionando. Ok. Muchas gracias y te venimos a ver luego para ver qué tal con la rehabilitación. Ok. Me parece bien. Muchas gracias, Luz. No, gracias. Bien, amigos, vamos con los doctores para ver qué nos cuentan. ¿Qué tal, amigos? Estamos ahora con Guillermo Ladevic. Es el Dr. que operó a Luz. Luz. Estamos aquí en su consultorio y nos va a platicar un poquito de su operación. Muchas gracias, Guillermo, por recibirnos. Salud, muchas gracias por lo que me da. Para que nos expliques qué le hiciste a Luz. A ver, platícanos. Bueno, Luz es una pacientita muy especial. Luz llegó con un problema muy importante en la columna. Llegó desde que llegó, llegó con su piernita caída. Desde ahí pasamos a sospechar que su problema es grave. ¿Por qué? Cuando tenemos un déficit motor hay que investigar de manera inmediata. Y así fue. Una vez que llegó con nosotros, hicimos los estudios pertinentes, radiografías, resonancia y electromiografía, en los cuales todos los estudios siempre se presentan aquí en la clínica de columna, en una sesión general para que no nada más un médico decida qué es lo que vamos a hacer, sino todos los médicos de servicio, como el Dr. Dufo, el Dr. Oscar García, el Dr. López Palacios, el Dr. Gerson Gómez y tu servidor. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento de cirujanos de columna y esto también ayuda para la educación. En los estudios de esta luz podemos encontrar sus radiografías, en las cuales se les hacen las medidas pertinentes para encontrar que se encuentren dentro de parámetros normales y si es necesario realizar algún otro tratamiento. Vemos radiografías en movilidad de flexión y extensión y la resonancia. En la resonancia podemos observar cómo en los cortes agitales, que son los cortes así, podemos observar cómo hay unos discos que están enfermos y herniados a nivel de L4, L5 y L5, C1. El más importante es L5, C1, porque en el conducto medular se observa que no puede pasar las raíces nerviosas, sobre todo del lado derecho. Seguimos con los demás cortes, los cuales observamos aquí en los cortes axiales, que es cortados así, como un disco normal tiene forma de herradura. Vemos las facetas un poco inflamadas por el sufrimiento que ha tenido esta espaldita. En el L4, L5 vemos una protrusión central en barra, la cual disminuye un poco el conducto, en el cual también tiene aquí una pequeña hernia. Y nos vamos finalmente a L5, C1, donde observamos la hernia grande, foraminal, la cual está comprimiendo de una manera importante esta raíz, hace que esté sufriendo. Esta es la explicación de por qué esta luz llegó cojeando, llegó sin fuerza, con los hormigueos y el dolor en su piernita derecha y en su columna. Ya una vez determinado esto, hicimos una tomografía para planear la cirugía, medir los implantes que van a ser necesarios, ponérselos a esta luz, y ver qué tipo de cirugía y cómo vamos a hacerse la luz. La electromiografía decía que tenía radiculopatía del 60%, un porcentaje muy importante, y finalmente realizamos el manejo quirúrgico, que fue operar a luz y ponerle unos tornillitos. Estos tornillitos lo que hacen es fijar la columna de una manera tal, porque nosotros lo que hacemos es inestabilizar la columna. ¿Cómo la inestabilizamos? Haciendo un hoyo. Este hoyito, por este hoyito podemos ver las raíces nerviosas, liberar las raíces nerviosas, quitar ese disco que estaba ahí dándole lata, y finalmente quitar ese problema. Ponemos huesito de su propio cuerpo, tanto dentro del cuerpo, entre L5 y S1, para que se haga un hueso aquí, y huesito atrás, para que ya no tenga ningún problema luz, y se resuelva su problema. Ahorita ya la fueron a ver, si se fijan ya movilizan, ya no tienen molestias, ya no tienen dolor, y su problema está resuelto. Solo necesita la rehabilitación física. Lo más importante es que lo pudieron hacer, ¿verdad? Que lo lograron, porque me estabas comentando que pueden quedar secuelas. Sí, pueden quedar muchas secuelas. Y bueno, al final la operación de luz fue exitosa. Gracias a ellos fue exitosa. Ay, pues muchas gracias doctor por toda la labor que hace, todo el grupo del doctor Rufold, donde estás tú, donde están todos los doctores, y sobre todo en esta clínica, la clínica de columna vertebral, que se encuentra en el Hospital General de la Villa. Y bueno, esto lo hizo el doctor Agüed, lo hizo el doctor Agüed, y bueno, pues se le felicita, y sobre todo al doctor Dufo, que tuvo esta gran iniciativa, ¿verdad? Claro que sí. La clínica tiene 33 años, fundada por el doctor Manuel Dufo. ¿33 años? Sí. O sea, ya tiene todos los años. Poco a poco vamos mejorando. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Sandy. Muchas gracias doctor. A la orden. Bien amigos, pues ya saben, si necesitan algo de la columna vertebral, pueden venir aquí, al Hospital General de la Villa, a la clínica de columna vertebral. Bueno amigos, pues ya estamos aquí, con el doctor Dufo, venimos a su oficina, a interrumpirle un poquito, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, queremos que nos platique un poco de luz, ya fuimos a verla, ya vimos que está muy bien, que llegó muy mal, pero bueno, queremos que usted nos cuente, por favor. Sandy, bienvenida como siempre. Muchas gracias doctor. Es una chica muy linda, fíjate que tiene un problema de una hernia de disco, esto es, rota de la parte más baja de su columna vertebral, en la región lumbar, la hernia rompió las paredes normales y comprimía la media espinal y los nervios. Esto afectó importantemente su función motora, y cuando llegó aquí, llegó realmente con un problema de claudicación, venía arrastrando realmente la pierna, y con un dolor muy severo. El problema de ella es que no se atendió con oportunidad, ella tiene una situación extranjera, no es mexicana, y esto le hizo una serie de limitaciones para poder ser atendida, entonces dejó que progresara su enfermedad, y cuando llegó aquí, tenía ahí un severo problema motor, además del problema de dolor. Por supuesto, pero bueno, lo que me dice ella, que vuelve a ser venezolana cuando ella se acercó a nosotros, decía, es que ¿a dónde voy? ¿a dónde puedo ir? Porque, pues, soy extranjera y no tengo dinero, y me han cotizado operaciones de 300, 400 mil pesos, ¿no? Y dice, bueno, ¿de dónde voy a sacar dinero para eso? Porque ni siquiera tengo un seguro que me lo pueda cubrir. Y bueno, yo creo que esta es una maravillosa alternativa, y son... bueno, esto se le agradece a ustedes, porque sabemos que usted es el fundador de esta clínica, desde hace muchos años. Qué maravillosa. Bueno, esta es una institución de la Secretaría de Salud, del gobierno de la Ciudad de México, y gracias al apoyo de las autoridades, tanto de la Secretaría de Salud como de la propia Secretaría de Gobierno, nos han equipado, nos han hecho que la clínica tenga una capacidad de respuesta importante. ¿Cómo aceptamos un paciente? Cualquier persona que tenga problemas de la columna rectoral puede accederse con nosotros. Ya sea para una consulta, de reuniones abiertas, o para un problema de emergencia, 24 días, 365 días del año, y 24 horas al día, lo puede hacer. Y atendemos a una población abierta. Doctor, ¿qué necesitan las personas para poder ser atendidas aquí? De hecho, presentarse. Y aunque la clínica está hecha para atender a personas de la Ciudad de México, tenemos un porcentaje alto de pacientes que vienen de provincia, más o menos el 30% de nosotros, y no es la excepción de mil pacientes extranjeros. ¿Por qué? Pues por razones económicas, por razones de necesidad de una atención especializada. Están los mejores doctores aquí. O sea, digo, independientemente de que sea un lugar, pues bueno, que sea gratuito, pues están ustedes, los que son maravillosamente buenos y son excelentes. Realmente, este, es, es la realidad. El prestigio de la clínica a través de la difusión que hacemos, mientras, por, eh, producciones literarias, por escribir. Pero ahora, dígame algo. ¿Cuánto tiempo se tardan en conseguir una cita? Porque yo me acuerdo que en un tiempo, yo vine, hace un tiempo, hace un tiempo cuando yo lo conocí, yo dije, si me van a esperar que sea el mejor doctor. Y supe que era usted. Y cuando vine me dijeron, no, en seis meses, vengase a seis, dentro de seis meses tienes su consumo. Ya no pasa eso, ¿verdad? No, no, no. De tanta demanda que había. Claro. Te estaría yo comentando que a través de la difusión que hacemos por trabajos, por escribimos trabajos médicos, a través de pacientes que han sido atendidos aquí, tenemos una demanda importante de personas que vienen directamente a buscar una atención de alta especialidad. Esto nos ha obligado a estructurar a través de nuestro servicio de consulta externa y tenemos el orgullo de decir que tenemos un retraso de cero. Si tú tienes una solicitud de consulta para el día de hoy, hoy se te da la consulta. Wow, maravilloso. Tenemos un retraso de cero. Maravilloso, amigos. Pues ya saben a dónde acudir y los van a atender inmediatamente. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo ve a luz? Muy bien, muy bien. Muy contentos porque está recuperando su función. Uno de los problemas de lesiones nerviosas es que podrían no recuperarse. En el caso de ella tuvo mucha suerte y está recuperándose bien y esperamos que en un breve periodo esté en condiciones ya de ser regresada para continuar su vida. Terapia, ¿verdad? Es lo que sigue con ella. Dentro de la clínica tenemos una unidad de rehabilitación y ya está haciendo cargo de ella y esperamos que pronto esté lista para reintegrarse. Ay, perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias, de verdad. Porque, pues bueno, con ese corazón que tiene y sobre todo que esa capacidad profesional y en todos los sentidos, el grupo de médicos que tienen también, muy buenos. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. Como siempre, mucho gusto de verte. Muchas gracias. Y bueno, también un agradecimiento para el gobierno central, para el gobierno central, para el doctor Agüed, para el doctor Mancera, ¿verdad? Así es. Que han hecho posible, pues, estas instalaciones. Ellos nos han dado el apoyo y nos han permitido tener recursos para poder atender a los pacientes con problemas de columna vertebral. Gracias a su iniciativa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, Anita, ¿qué está haciendo con una paciente? Hola, Anita. Hola. Hola, ¿cómo te llaman? Hola, Romina. Hola, Romina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues muy bien, no creo, ¿verdad? Porque estás en terapia. Pero a mí, platícanos, ¿qué te pasó? Recibí un impacto de bala en la espalda. Bueno, me entré por la espalda. ¿Y luego te dio la columna o qué te pasó? Sí, me fracturó la columna. Y se quemó una parte de la medica. ¡Guau! Anita, Anita, nuestra terapeuta estrella. Cuéntame un poquito más de la lesión que tiene Romina. Tengo una lesión a nivel torácico. Entonces, no hay movilidad ni sensibilidad a partir de esta zona hacia abajo. No hay movilidad de sus piernas, no hay sensibilidad. Y ahorita estamos trabajando con ella en control del tronco para que pueda estar más estable cuando está sentada sin apoyos. Hay que estar fortaleciendo y trabajando en torno de sus piernas para que no te haya tono muscular y ver lo que podemos rescatar de ir a su lesión. Ay, lo que me apuesta de hacer todo el éxito del mundo. Y bueno, al final del día, si estás viva, es por alguna misión de ti. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, la primera vez. Gracias. Cadena Internacional presentó ¡Suscríbete al canal!